El programa de francés a distancia llegó a su fin en este año 2021. Terminamos la implementación del plan de contingencia que había sido aprobado desde el año 2018. En su momento teníamos 72 estudiantes activos y al empezar este año 2021 teníamos 14. Tres estudiantes de enseñanza al francés con concentración en primaria y 11 de secundaria. Se dieron los cursos durante el primer cuatrimestre de este año y en el segundo cuatrimestre únicamente fue necesario impartir dos cursos por tutoría de estudiantes rezagados. A la fecha todos han obtenido su graduación, excepto por cuatro estudiantes, tres de los cuales se encuentran haciendo su TCU y un cuarto estudiante que no ha decidido si lo va a hacer para poderse graduar. Con esto y después de más de 20 años de funcionamiento del programa, tenemos 245 estudiantes graduados y de salas de profesores que fueron parte de él. Administrativamente tuvimos las labores de cierre a cargo de Damaris Barquero, que ha sido la asistente administrativa del programa durante los últimos años, quien con el apoyo de la Urol se ha encargado de hacer toda la parte de archivo de los documentos que se acumularon durante 20 años y que han estado siendo, pues, protegidos de la manera que corresponde. En términos presupuestarios, este año no tuvimos mayor gasto, salvo el nombramiento de ese primer cuatrimestre. No fue necesario invertir en ningún otro bien ni servicio y queda un pequeño remanente en cajas que ha sido puesto a la disposición de la Secretaría de la Escuela de Lenguas Modernas para que disponga de él. Desde la coordinación del programa de francés a distancia agradecemos a todos los docentes que han apoyado durante este proceso, así como lo hicimos en un pequeño acto de clausura el pasado 25 de noviembre, corto pero emotivo, donde quisimos rendir homenaje a estos colegas y estas colegas que apoyaron durante más de 20 años y a todos los estudiantes que completaron su plan de estudios comprometiéndose con su futuro profesional. Gracias.